Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los lugares. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, lindo hoy, ¿eh? Muy agradable. Hoy es miércoles 8 de octubre y es nuestra emisión número 5374. Miren, qué bonito lo que te hemos puesto. Precioso, ¿eh? Es un vestido en gasa de seda natural y saco brocato verde. Verde, manzana sería este. ¿Qué verde le gusta? Manzana, ¿no? Sí, sí. Blanco y oro. Precioso. Tiene unas cositas doradas ahí. Si podemos ver el género en detalle ahí. Y debajo tengo un vestido divino. Ay, no me lo puedo abrir. Qué lástima. Precioso. Con el cote redondo. Con el cote redondo. Manas largas. Miren los volados. Qué bonito. Abajo también hay volados. Ah, ya lo mostró. Sí, sí, ya lo mostró. Sí, lindo equipo, ¿eh? Es de Marcelo Rivero, que está en la calle Paunero 3101. Sí, de Mar del Plata. 0223, que es el prefijo. 451-7898. Y le mando un besito enorme. Qué bien me viste, Marcelo Rivero. Y Donna, su primera, que es la que me prueba, ¿eh? Me peinó Lía para nadie. Con peinado muy legalesco. También me peinó. Yo se lo dije, yo se lo dije. La billou preciosa. Miren qué bonita. Preciosa, ¿eh? Este es igual, en este lado. Este chiste. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo? Le muestro mis anillos. Miren qué lindos son. Divinos, ¿eh? Este precioso es nuevo, este. Muy lindos. Y este precioso también. Todos son lindos, ¿eh? La pulsera también. ¡Oh! Miran qué. Recién me la descubrí. Preciosa, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita. Tengo un colgante acá, muy lindo. Tengo un collarcito en su colgante. Con este, este, este. Ahí está. Lindo equipo, ¿eh? Justo para el día de hoy. Un día agradable. Tenemos una mesa hoy, pero señora, no se lo puede perder. Espectacular.